Yo creo que me lo cargo, ¿eh? No, pues para la siguiente sí. No, no es tan fácil como yo pensaba, ¿eh? Porque yo pensaba, digo, me cojo a Primarina, me pongo a tirar hidrobombas y a tomar por culo, pero no. ¡Hostia! Y se recupera. Golpe crítico, perfecto. Y le metemos otro psíquico. Venga, un crítico más y lo matamos. Si no se cura o hace cosas raras, creo que le matamos. Va a tu casa, Carving. Ligan Rock. Vamos a sacar a Primarina. Yo os digo, si el capítulo veo que se hace largo, porque son muchos combates y tal, lo divido en dos. Hidrobomba. Si le enchufo, le mato. Sí, mira cómo le baja la vida. Fato a hostia. Lo que pasa es que no tenemos para hacer ataques Z de estos, ¿eh? A Golem. ¿Quieres cambiar de Pokémon? No, no, no. Primarina. Y es más, creo que con un rayo burbuja me sobra, ¿eh? No necesito ni la hidrobomba, creo. Ah, pues sí la necesitaba, ¿eh? Puño trueno, ¿qué cabrón? ¿Qué hace este con Puño trueno? Por suerte no me ha paralizado, así que lo matamos. ¿Desde cuándo sabe Golem Puño trueno? Pro Brash. Este es uno de hielo, si no me equivoco. Vamos a seguir con Primarina, que está ya medio muerto, y lo que podamos hacer. Ah, no, pensé que era uno de hielo. Tiramos de hidro burbuja. De hidrobomba, que diga. Bueno, pues Primarina afuera. Vamos con Woodlord. ¿Será de tipo acero también? Tiene pinta, ¿no? Bombardo no le afecta, ¿eh? Tiramos de llamarada. Hostia. Hostia. A ver si Woodlord puede ganar a alguien, aunque sea. Pero es que sus ataques son una mierda. A ver, tiene buenos movimientos, pero no hace daño. O sea, ha salido dos veces y las dos veces no ha hecho una mierda. Vamos con Necrozma. Y cuidado, ¿eh? Que como perdamos a Necrozma, vamos a estar en problemas, ¿eh? No, vamos a usar a Necrozma de Cebo. Necesitamos a Primarina. A ver, Lunala sí puede hacer algo contra él, pero... Vamos a curar primero a Primarina. Vale, vamos a quitar a Necrozma. Ha aguantado. Importante que Primarina ahora... Primarina... Primarina, sí. Aguante, porque si no... Vale, parece que aguanta bien. No nos quedan hidrobombas, ¿eh? Así que hay que tirar de rayo burbuja. El problema... A ver, no va a ser ganar los combates, porque no creo que tenga dificultad. Sino que me quede sin movimientos, ¿eh? Eso sí que puede ser un problema. Porque, por ejemplo, Primarina ya está sin... sin hidrobombas. Vale, hemos vencido. Un buen campeón debe pulir tanto su destreza como la de sus Pokémon, ¿verdad? Eso sí, te dan un pastizal por ganar cada combate, ¿eh? Me he quedado de piedra. Qué buena noticia. A partir de ahora, los niños que terminen el recorrido insular podrán retar al campeón de la liga Pokémon. Así los entrenadores de Aloda serán cada vez más fuertes. Será si quiero yo pegarme con ellos, ¿eh? Lo mismo que tienen aquí pringando. Vale, revivimos a Feromosa y a Goodlord. Y vamos a darles pociones. A Primarina. A Necrozma. Necrozma es un buen tanque, ¿eh? Aguanta bastante. Por lo menos contra ese. Ha aguantado bien. Y curamos a Goodlord. Vale, los tenemos al máximo ya todos. Creo que el siguiente era de tipo pájaro, tal vez, ¿eh? Tenemos dos. Creo que eran cuatro, ¿no? Son cuatro y luego el campeón. Sí. A ver a quién le toca. Tipo fantasma, tal vez. Siniestro. Tipo siniestro, diría. La princesa inmemorial. Vale, ¿a quién tenemos primero? A Primarina, si no me equivoco. Así que no sé si poner a... A Lunala, tal vez. O a Necrozma. Vamos a poner a Lunala. Y voy a guardar por si acaso. Vale. Por muy campeón que seas, no podrás entrar en la sala de los campeones sin combatir antes contra el alto mando. Además, combatir es además de divertido. Venga, no hay tiempo que perder. A ver, yo ya soy el campeón. ¿Para qué quiero? Otra vez. Solo porque me apetece. Os gano. No por necesidad. A ver, yo diría que esta tiene tipo fantasma siniestro. Por las pintas. Zara, la del alto mando, te desafía. Tiene cinco, vale. Pues por el culo de la Inco. Sableye, fantasma. Correcto. Tiramos de psíquicos, eh. No, no. Psíquico no le afecta, es verdad. Pues habrá que tirar de rayo umbrío y de bola sombra. De momento, rayo umbrío. Es que no sé si es fantasma o es siniestro este. Sea lo que sea, se va a su casa. Primer combate. Del Mise. ¿Quieres cambiar de Pokémon? Seguimos. No sé quién es, pero seguimos. Vale. Rayo umbrío es súper eficaz, eh. Este es psíquico, entonces. Fantasma, psíquico, siniestro. Será su combinación. No te he matado de milagro. No me hagas daño, eh, cabrón. Vale, parece que esto lo vamos a fallar, ¿no? Masa cósmica, a ver qué hacía esto. Lo fallamos, ¿no? Ah, subimos defensa, vale. Pero esto es un ataque especial. No afecta a la defensa. Bola sombra. Restaura todo lo que quieras, que te voy a fundir. Lo mismo de una bola sombra, no, pero de dos. Y si veo que te quita poquito, te meto un Rayo umbrío otra vez. Nah, nah. Otra bola sombra y te mato. Podemos estirarnos así todo el día. Tú restaurándote la salud y yo pegándote. Hasta que te meta un crítico, eh. ¿Te vas a curar otra vez? No. Lo ha visto ya por perdida, ha dicho ya, ¿para qué me voy a curar? Si vamos a estar así todo el día. Tapu Goku al 65, perfecto. Tiene más nivel que Lunala. Seguimos con Lunala. Drift no sé qué. Síguigo, por lo que parece. Así que tiramos de bola sombra. De dos ataques mueren, eh. Hostia, cuidado con la bola sombra, que esto me puede hacer mucho daño, eh. A ver, Lunala está un poco en la mierda. Pero nos quitamos a este. Seguramente Lunala caiga. Pero luego lo curamos y ya está. Ya hemos ganado ya tres, creo, ¿no? Lunala el 65. Primarina el 66. Frostlass. Este era... Tiene dos. Seguimos. Creo que era de hielo, ¿no? Sí. Vamos a meterle un rayo, un brillo. Creo que es más potente, ¿no? Que bola sombra, a lo mejor. Me mata. Es más rápido que yo. Vale, podemos tirar de Necrozma. Pero es que Necrozma... No sé si tenía ataques de tipo fantasma, eh. Vamos a sacarle de todas formas. Porque una bola sombra le puede hacer bastante daño, eh. A Necrozma. A ver, Laser Prisma. Ha sido una mala idea Necrozma, eh. Lo sé. Pero tiene bastante defensa. Ah, pues mira, le he reventado. Ponía eficaz, nada más, eh. No muy eficaz. Le falta uno. Paso land. Seguimos con Necrozma. Un puto castillo. Este tiene que ser tipo tierra, ¿no? Ataque... Ataque Z. De castillo de arena. Presa Espectral. Tiene pinta que me va a reventar, eh. Me gusta este ataque, eh. Me ha reventado, sí, pero... Vamos con Primarina. Es un castillo de arena. Primarina tiene que reventarle. Con un ataque de agua, ¿no? Será Fantasma Sierra. Correcto. Es tierra. Destruimos castillo de arena. Casi. Te bajo la velocidad. Bomba Lodo. Bueno, si me envenenas, me la suda, eh. Vencemos a la tía esta también, eh. Me envenena. Ya ves tú qué problema. Le meto una cura total y fuera. Buen trabajo, Primarina. Buen trabajo, Primarina. Feromosa el 64. Me has dejado más boca abierta si cabe. Hostia, nos estamos inflando dinero, eh. 12.000 por cada uno y... A ver, hemos gastado mucho también. Hemos gastado más de la cuenta, además. Ser integrante del alto mando es divertido. Pero lo mismo digo de ser capitana, eh. ¿Con cuál me quedo? Yo me quedaba con ser del alto mando. Vale. Vamos a... A curarlos. A tenerlos a todos bien. Necrozma. Revivido. Y Lunala también. Y ahora vamos a curar a... Restaurar todo mismamente. A Lunala. Ya podría restaurar también los PP, ¿no? Estaría muy bien eso. Creo que teníamos algún elixir. Tenemos aquí elixir. ¿Eso era para los PP? Sí. Vale. Pues se lo vamos a dar a Primarina. ¿Y quién más tenía los PP ya jodidos? No sé si Lunala. Bueno, de momento lo dejamos ahí para Primarina. Vale. Último combate del alto mando, antes del campeón. Que este era el de los pájaros, eh. Así que vamos a poner a Tapu Koko el primero. Tapu Koko el primero. Ahí está. Ahí está. ¿Cómo te llamabas tú? Ete aquí. Veamos hacia qué dirección soplan los vientos de la victoria. Ahí las alas. A ver, este combate creo que fue el que más me costó, eh. La última vez. Kaili se llama. Aquí estás de nuevo. Si luego ganar al mejor equipo de la región de Alola, podré enfrentarme al resto del mundo. Vamos allá. Si mal no recuerdo, fue el que más me costó, eh. Más que el campeón, incluso, eh. Si no me equivoco. Tiene cinco, ¿vale? Pues por el culo te la inco también. Es Karmori. Vale, podemos tirar de truenos. Pero es que si fallamos, uff. Vamos con trueno. A ver si hay suerte. El trueno hace más daño, eh, que el otro. Ahí está. Trueno para ti. Se ha quedado un PS. A la de acero. Hostia, me ha quitado más de lo que pensaba, eh. Furia natural. Bueno, restaura todo. Da igual. Vale. Y una bola a voltio le mataremos. No sé. Tiene que tener algo de tierra, creo, eh. O algo que no afecte la electricidad. Seguimos. Un Crobat. Cuidado con el rayo confuso, eh. Vamos a tirar de trueno. Bomba lodo. Puff. Super eficaz, eh. Me ha reventado. Vale. Vamos a ir con Primarina. Que tenemos el rayo hielo. Y esto también hace daño a los voladores. Bomba lodo. Cuidado, eh. Con el envenenamiento. Quita mucho bomba lodo, eh. Por lo que veo. A ver si no me mata él. Restaurar todo, vale. Bueno, nos da otra oportunidad de volver a atacar y de congelarle. Super eficaz. Eh, le hemos congelado. Vale, pues podemos aprovechar ahora que está congelado para revivir. Podemos revivir a Tapu Koko. Y le vamos a curar también. Y de hecho podemos curar hasta Primarina. No creo que se descongele, ¿no? Ahí está. Sigue congelado. Vamos a tirar de... Ah, mira. El Elixir me ha cargado todas las hidrobombas. Tiramos del rayo burbuja. A tu casa, Crobat. A ver a quién saca. Tenemos a Tapu Koko como nuevo. Toucanon. Sacamos a Tapu Koko. A ver, tiene el combate en la mierda ya, ¿eh? Porque cuando te congelan es que jode un huevo. Porque le estás dando tiempo al rival a hacer todo lo que quiera. Trueno. A ver si le damos. Cómo metelo, ¿eh? Ahí está. Todo para él y para afuera. ¿Cuánto les queda? Oricorio. Les quedan dos. Seguimos. Podríamos aumentar nuestra velocidad. Agilidad, venga. Danza a despertar. Esto no me dormirá, ¿no? No. Hostia. Me ha quitado un huevo, ¿eh? Bola a bol, tío. No me la voy a jugar con trueno. A tu casa, Oricorio. Tiene el mismo que yo, el rojo. Lo llevé bastante tiempo en el equipo, pero bueno, luego al final lo acabé quitando, no recuerdo por quién. Seguimos. Contra Pugogo. Un buitre. Vamos a jugárnosla con un trueno. Si le enchufo, creo que lo mato, ¿eh? No, no le he matado. Este tío aguanta bastante, ¿eh? Vale. Me envenena, pero le va a dar lo mismo. Supongo que usará restaurar todo. Vamos con bola a bol, tío, ¿eh? Pues no, le mato directamente. Me envenena, pero muere. Combate fácil, ¿eh? La primera vez fue más difícil. Necrozma, el 76. No dejaré que me cortes las alas. Esta frustración me ayudará a resurgir de mis cenizas. Se abre el último portal hacia el campeón, que era el tío este, ¿no? El del... El profesor ese, que va sin camiseta siempre. Yo no diría más. La flor y nata del mundo entero. Pero la próxima vez ganaré yo. A mí no, desde luego. Vale. Aprovechamos, curamos. Cura total. Para Tapu Koko. Y solo tenemos que usar un restaurar todo. En Tapu Koko ya está, ¿eh? Vale. El campeón no sé qué tendrá. Así que... Bueno, el campeón en teoría soy yo. No sé qué tendrá, pero... Imagino que tendrá un equipo variado. Así que da igual por cuál empecemos. A por el campeón que nos vamos. Último combate del juego. Después de esto... Se acabó Pokémon Luna. Más adelante a lo mejor traigo otro Pokémon. Y tal. De Game Boy o tal. De... No sé. Versión Dudlock o algo así, ¿no? El plata, el cristal... Alguna cosa, no sé. Yo también las he apañado para llegar aquí a Damantium. Pero no puedo cantar victoria todavía. Porque me queda un entrenador que superar. ¿Tengo que luchar con este? ¿No era con el otro? Pues no. El combate final parece que es con este. Con Tilo. Tiene... Cinco. Raichu. Combate eléctrico, ¿eh? Furia natural. Psíquico. No creo que me haga mucho daño, ¿no? Me va a matar, ¿eh? Seguramente. Porque el psíquico es más potente que el mío. ¿O no? Así, así está, ¿eh? No, de hecho yo le he hecho más daño que el a mí. Puf, me ha dejado un PS. Pero furia... Furia natural cada vez hace menos daño, por lo que he visto. Vale, en el primer combate, vamos a ir con Woodlord. Por lo menos que bate a uno, que esté medio muerto. Garra dragón. A tu casa, Raichu. Primera vez que vence a alguien. Este. Subimos el ataque, bien. Y el nivel. Primarina va subiendo también. Cravo minable. Este era... El cangrejo ese, ¿no? De tipo roca, tal vez. Vamos a ir con... Con Lunala. Vamos a ir con Lunala. Es el cangrejo, pero no recuerdo qué tipo era. Tipo fantasma, parece, ¿eh? Porque el psíquico es muy eficaz, así que... Te reviento. ¿Tendremos que luchar luego contra el otro profesor? No lo sé, ¿eh? Incinerroar... Vale, este es de fuego. Es tu turno, Primarina. Dos hidrobombas y te mato. En una no creo, ¿eh? Ah, pues sí. En una te reviento. Le deben de quedar dos ya, ¿eh? O uno. Comala. No sé ni quién es. Le quedan dos. Seguimos. Es un Koala. Se ve un poco gutre, ¿no? Para ser ahí... Un Pokémon de fase final, tocho, tal. Rayo burbuja, venga. Mazazo, esto me va a hacer daño. Ya sabía yo que me hacía daño. Y a él también. A mí, por lo general, no me gustan los ataques que hacen daño, pero te quitan a ti también. Porque si no fuera porque se ha quitado vida a él también, yo no le he matado ahora mismo. Pues le queda un Pokémon. Lea a Feón. Vamos a seguir con Primarina. A ver si podemos cerrar con ella. Rayo hielo. Ataque rápido, ¿me matará? Sí. Vale, Necrozma. Vamos con Feromosa. Plancha. Con esto te reviento. Ojitos tiernos. Qué cabrón. Me gusta mucho... Bueno, me gusta mucho Eevee y todas sus evoluciones. Pero la Feón es una de las que más. La que más es un Breón. La que menos, diría que ese que es de tipo Hada, que no sé cómo se llama. Silveón, ¿no? Creo que se llama. Pero la Feón, Glaceón... En general, Flareón y Yolteón me gustan todos mucho. Incluso Eevee normal también me gusta mucho. Tampoco le hemos quitado tanto como pensaba, ¿eh? Vamos a torturarle, ¿no? Yo creo. A ver esto de yo primero que hace. Hoja aguda. Ah, o sea, uso su ataque, ¿no? El que me iba a usar. Vamos a revivir a Primarina. Quiero acabar con él. Fue con el que empezó todo. Y va a ser con el que acabe todo. Tú bájame el ataque que lo voy a quitar ahora, así que... Pero antes de matarte te voy a torturar. Si es que tengo ataques para eso, que no lo sé. No, creo que no tengo ataques para torturarle. A ver, Primarina debería aguantar. Por lo menos un ataque. Quita bastante, pero bueno, aguantamos. Y si me pega otra vez, aguanto también. Tenemos canto para torturarle. Pero vamos con rayo y hielo. Leafeón contra Primarina. A tu casa... Hemos vencido. Ve, creo que no hay que pegarse ahora con el otro, ¿eh? Creo que este era el final. Tilo ha perdido. Y se parte, ¿sabes? Reconozco mi debilidad. Quiero ser más fuerte, pero no hay manera. Has ganado 10.000. Me ha pagado menos, ¿eh? Que por los otros. Pero sí he luchado con todas mis fuerzas. Baf, esto me da una rabia que no veas. Al menos me consola pensar que lo he pasado pipa esperándome al máximo contigo. Has defendido el título. Enhorabuena. Pues nos deja aquí, fuera del monte. Podemos luchar las veces que queramos, pero ya hemos defendido el título como se debía, ¿no? Pues, gente, vamos a dejar aquí el capítulo. Capítulo final de Pokémon Luna. Y posiblemente, lo que os digo, suba algún juego de Pokémon más adelante. No sé cuál. No creo que suba ninguno, ya os digo, de Ultra Sol, Ultra Luna, cosas así. Si subo alguno, subiré alguno más antiguo, ¿eh? No más moderno que este. Y poco más, gente. Lo dicho. Nos vemos en el próximo.